Yo voy a hacer una reflexión esquematizada, tal vez en demasía, ya la hora no se presta para hacer muchos rodeos. Primera, voy a hablar un poco de los temas de seguridad social y esas brechas urbano-rural. Segundo, voy a hacer una reflexión contenida sobre el tema de paz y salud rural y después voy a hablar de dos retos, un reto de cobertura y otro reto más de acceso, calidad y oportunidad en la salud del campo. Entonces déjeme si quiere hago primero una reflexión sobre el tema de seguridad social. Ya se van a cumplir 25 años de la Constitución del año 1991, que yo lo digo en todos los escenarios, fue una respuesta democrática de nuestro país a una amenaza terrorista. Colombia decidió, creo yo de manera valiente hace 25 años, responder con más democracia a una amenaza que estaba poniendo en juego la sostenibilidad y la misma viabilidad de la sociedad. Yo creo que todos somos hijos de alguna manera de lo que estamos aquí de la Constitución del año 1991. De esa Constitución nace la Ley 100 del año 1993, polémica, pero recoge ese espíritu, creo yo, que en el fondo es un espíritu de equidad. 1993, ya estamos en 2016, ya han pasado más de 20 años, 22, 23, como los queramos contar, y yo creo que es hora de los balances. Y yo quiero en ese balance, que necesariamente es apretado por la hora, presentar Lucho, Mauricio, si se quiere una paradoja. De la Ley 100 nace nuestro sistema pensional y nuestro sistema de salud, consolidado como un sistema general de seguridad social, para pensiones y para salud. Pero por razones que no obedecieron, creo yo, a un diseño deliberado inicial, sino por razones distintas, porque estos sistemas también se van construyendo sobre la marcha, porque hay contingencias de diversa naturaleza. Yo creo que el punto de llegada que vemos hoy, Lucho, es distinto. En salud y pensiones, la convergencia se ha dado a pesar del mismo origen legal y el mismo espíritu constitucional que inspiró los dos sistemas, distinto. ¿Distinto en qué sentido? Las coberturas, diría yo, ahí tenemos una diferencia muy grande. En salud, no puedo decir, hoy en día tenemos cobertura casi universal, en pensiones todavía no. Bueno, ya voy a hacer una reflexión del porqué. Pero yo diría también como acuerdo o contrato social hay una diferencia, por lo menos en teoría, en la práctica podría no ser tanto así. En salud, uno podría describir, repito, en teoría, que lo que hace el sistema es tratar de darle el mismo paquete de beneficios a todo el mundo. En pensiones, no obedeciendo a un diseño deliberado, Mauricio, tenemos un sistema distinto, donde no le damos lo mismo a todo el mundo y donde tenemos unas inequidades que se nos han venido arrastrando por mucho tiempo y donde uno podría decir que lo que hace más el sistema de salud es darle mucho a unos pocos privilegiados. Entonces, esa fotografía que tenemos de salud y pensiones es distinta y yo creo que es un llamado de atención para todos, de cómo un mismo origen constitucional y legal, una misma ley crea dos sistemas que con el paso del tiempo van convergiendo a lugares distintos. ¿Por qué? Yo creo que nos tocará a todos a la hora de los balances hacer esa diferencia. Pero yo creo que la diferencia grande, ya lo mencionó el doctor Mauricio, está en el régimen subsidiado y en lo que quieren ser los BEPS. Yo creo que la forma de restaurar la equidad perdida en el sistema pensional es con los BEPS, en mi opinión. Y eso ya lo hizo el sistema de salud con el régimen subsidiado. Hoy el régimen subsidiado cubre la mitad de la población, mal contada, tiene ese paquete de beneficios que es el mismo del régimen contributivo y tiene otros retos que ya los voy a mencionar más adelante, que son más de calidad, acceso, oportunidad. Pero en teoría tenemos, vuelvo y repito, en salud lo mismo para todos, en pensiones, mucho para muy pocos, la misma constitución, la misma ley, 22 años más adelante, trayectorias diferentes, por muchas razones, en parte porque aquí hay una economía política endemoniada en un lado y en el otro, muy compleja. Voy a pasar ahora a los temas de urbano-rural en salud, en los temas de afiliación, acceso y resultados en salud. Yo creo que el doctor Mauricio presentó los resultados de la encuesta rural que de alguna manera señalan los avances en términos de cobertura de aseguramiento en salud. Los resultados son del censo, perdón, del censo agropecuario, que reiteran lo que nos muestran los otros instrumentos de medición social. Las encuestas de calidad de vida, por ejemplo, que nos dan la trayectoria longitudinal de los dos sectores. Yo voy a repetir los datos, si tomábamos una foto por allá, 2002-2003, hace 10 años, en las áreas urbanas teníamos una cobertura de aseguramiento en salud cercana al 70%, 68%, en salud apenas llegaba al 50%. Hoy en día las coberturas en salud, áreas urbanas y áreas rurales son casi las mismas, 96-98%. Entonces no solamente hemos tenido ese movimiento a la cobertura universal, sino que en términos meramente de afiliación, alguien podría levantar la mano, la afiliación no implica necesariamente cobertura, en parte tiene razón, pero siempre va a haber matices, pero hemos tenido convergencia social. Esto es, se han cerrado las brechas entre los sectores urbanos y de manera sustancial y muy rápidamente. Y no solamente las brechas en afiliación, sino como la cobertura en salud rural depende más del régimen subsidiado y contributivo y se igualaron los planes de beneficio, también se han cerrado las brechas en esa otra dimensión más intensiva que extensiva. Y yo creo que ese es un resultado importante de la sociedad colombiana, no solo del Estado en la última década. En términos de acceso, alguien podría decir que la historia podría ser diferente, pero yo creo que no es así. Si ustedes miran algunos indicadores, todavía no ajustados por calidad. Acceso a partos institucionales, por ejemplo. Hoy en día son 99% en áreas urbanas, pero ya son 94% en áreas rurales. Acceso a consultas preventivas. En el año 2003, hace 10, 12 años, el 50% de los habitantes de las ciudades decían que accedían al menos una vez o iban a una consulta preventiva al menos una vez. Ese porcentaje era 35% en áreas rurales. Vámonos a 2013, 2014, que son los últimos datos comparables que tenemos. 60% sector urbano, 50% sector rural. De nuevo, hemos pasado de 35 a 50 en el campo, de 50 a 60 en las ciudades. Esto es convergencia nuevamente social. Se cierran las brechas entre el campo y la ciudad como consecuencia del aumento en la afiliación. Esto es, en contraria a lo que se dice muchas veces, la afiliación sí trae consigo un aumento del acceso. No solamente es cobertura vacía o de papel o de carnet, como se dice, a veces sin datos. Y en términos de resultados en salud, también hay datos que muestran que esta mayor afiliación ha llevado también a convergencia social en resultados en salud. Mortalidad infantil. Hace un poco más de una década, en las zonas urbanas, el indicador era de 25 niños muertos por cada mil nacidos vivos. En las zonas rurales estaba cercano a 40. Hoy en día está bien por debajo de 10 en las zonas urbanas, pero ya en las zonas rurales está en 13 en promedio en el país, que también muestra cierre de brechas y convergencia social, que es el nombre que le he querido dar a esta… como los indicadores en el área de salud, esas brechas que eran muy grandes hace 10, 15, 20 años entre el campo y la ciudad comienzan a cerrarse. Todavía nos quedan grandes desafíos y ya voy a venir con los retos. En días de espera para consulta con especialista, por ejemplo, los días de espera en promedio son 10, 15, 20 días más altos en el campo que en la ciudad. En el campo que en la ciudad. Hay que pensar antes de reaccionar, ¿no? No es que se demoren 10 o 15, 20 días, son ¿en qué? 10, 15 días más altos en el campo que en la ciudad. Y tiene que el ministro continúe con su exposición. Coberturas de percepción de calidad en salud. El porcentaje de la población que decían que los servicios eran menos que buenos. En el año 2003, encuesta de calidad de vida, muestra representativas para áreas urbanas y rurales. 20% decían en la ciudad, 20% decían en el sector rural, menos que buenas. Esos porcentajes se han disminuido, pero todavía el porcentaje que dicen que los servicios son menos que buenos en el campo es mayor que aquellos que dicen lo mismo en la ciudad. Entonces, en términos de calidad percibida y en términos de oportunidad, todavía estamos mal en el campo vis a vis la ciudad. Estoy hablando de brechas. Uno podría hacer el examen de los promedios nacionales y poner el dedo en la llaga y señalar lo malo, donde tenemos problemas de mucha naturaleza. Pero recuerden que el 50% de los psiquiatras viven en Bogotá, en un país que quiere enfrentar el postconflicto. El 60% de los urólogos viven en Bogotá. En profesiones como reumatólogos, donde el país tiene 134. El 70% vive en las tres o cuatro principales ciudades del país. Esas son realidades de la oferta que en cualquier sistema, con cualquier organización de los servicios nos van a generar problemas. Y por lo tanto van a hacer que la inercia de estas brechas que queremos cerrar entre campo y ciudad sean grandes. No es que quieran negar los problemas, pero también yo creo que en los juicios sociales no tiene que ser capaz también de mostrar los logros. Como decía el poeta, de tener un buen cuidado del pasado y del futuro en cada momento del presente. No es negando los logros sociales como vamos a construir un mejor futuro, es reconociéndoles y viendo dónde están los vacíos. Viene el tema de paz y salud rural, o paz y los retos que tenemos lucho. Mis amigos economistas tienen un bonito discurso de la paz y con datos, con estudios de comparación entre países, han hecho un estimativo de cuánto más podría crecer la economía colombiana como consecuencia de la paz. Y nos dan algunos datos, yo soy escéptico de algunos de esos datos que nos dicen un punto porcentual más, uno y medio, dos puntos porcentuales llena, de pronto todos conocen algunos de esos estudios. Eso es lo que uno podría llamar la conexión crecimiento, macroeconomía y paz. Pero yo creo que hay otra más importante, que tiene otro ámbito más microeconómico. Y es que de alguna manera el conflicto perjudicó de manera notable la eficacia del Estado en muchas regiones de nuestro país. Y yo creo que es la paz la que nos va a permitir entrar en un círculo virtuoso. Esa eficacia del Estado crece en estas regiones. Y al crecer la eficacia del Estado, al hacer presencia efectiva, al llegar allí la mano izquierda del Estado porque sólo hemos tenido la mano derecha, eso afianza la paz. Entonces, paz, mayor eficacia del Estado, mayor eficacia del Estado, consolida la paz. Es ese círculo virtuoso, es ese poder llegar con el Estado, no es tanto la historia macroeconómica sino la historia que yo creo que tenemos que construir con la salud rural. Y ahí es donde está la clave, de que el Estado pueda llegar donde no estuvo. Al Carmen de Bolívar y su pequeña ruralidad. Al tercer municipio más grande de Colombia, donde uno mira, no existe la salud rural. En San Onofre, en el departamento de Sucre. Y así podríamos seguir con una letanía grande de regiones, de ciudades, de veredas olvidadas. Donde hay sí la crítica que se nos hace muchas veces, de que la carnetización es simplemente una carnetización de papel. Pero la falta de presencia del Estado hace que lo que decimos en teoría no se materialice en la práctica. Entonces, yo creo que es eso. Es la eficacia del Estado lo que estamos persiguiendo en parte con la paz. Y la eficacia del Estado, creemos, puede afianzar estos mismos procesos. Tenemos dos retos grandes. Yo creo que uno todavía es un reto de incluir a todo el mundo. Porque a pesar de que hablamos de cobertura universal, todavía tenemos gente por fuera. Y Lucho ya la mencionó, es el CISBEN3. Tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Esa población sándwich, ¿qué vamos a hacer con la gente que está ahí en la frontera entre lo que no es subsidiado y todavía no es contributivo? Ahí nos queda una tarea grande por hacer, que yo creo que tiene que ser de doble vía. Porque aquí, como diría un estadístico, tenemos error tipo 1 y error tipo 2. O sea, tenemos gente que está en el subsidiado cuando no debería estarlo. Y tenemos gente que está por fuera cuando debería estarlo. Porque a pesar de la mejoría sistemática de los indicadores sociales de la pobreza estructural y de la pobreza por ingresos, el porcentaje de la población del régimen subsidiado no ha disminuido como debió haber disminuido, dada esa mejoría. Nos quedaron muchos colados. Y yo creo que cualquier intento por incluir, por ampliar el círculo, tiene que estar también acompañado de un intento por… Yo lo voy a decir de esta manera, no quiero decir excluir, pero quiero decirlo de esta forma, por afianzar también un principio de solidaridad. De que todo quien pueda contribuir, lo haga. Porque sin eso, la seguridad social, y no se lo sabe bien, no funciona. Si no hay aquí un principio de solidaridad que haga que las cosas funcionen, no funcionen. Pero el reto más grande de la salud rural no es un reto de afiliación, no es un reto de traer más gente, porque ya lo dijo el doctor Mauricio con los datos del Centro Agropecuario, ya lo he reiterado yo con encuesta de calidad de vida, la afiliación ha crecido, y hoy podemos hablar de una afiliación muy grande. En el peor de los casos, 92-93% en áreas rurales, en otros conteos casi el 95. El reto es un reto de organización de los servicios, de estos problemas de calidad y oportunidad. Doctor Pardo, buenas tardes. De estos problemas de calidad y oportunidad, decía… Irlos mejorando. Y para eso yo creo que tenemos que ir pensando distinto las cosas. En el año 1995, haciendo balances también, por aquí vino un investigador que nos dejó un diagnóstico del sistema de salud como estaba concibido en teoría inicialmente, tipo se ha vuelto después importante, William Shaw de la Universidad de Harvard. Y dijo, ese modelo de salud que enseñaron en Colombia me gusta, dijo en su momento, pero funciona mucho mejor en las ciudades que en el campo. Y sobre todo en las zonas rurales dispersas, no veo cómo va a funcionar. ¿Qué sentido tiene en una zona rural dispersa la competencia entre aseguradores? ¿Qué sentido tiene que en la Alta Guajira, en el municipio de Uribia, uno de esos grandes municipios con gran ruralidad, existan 10, 12, según último conteo, 17 PS? Ninguno. Entonces tenemos que reorganizar nuestro sistema de salud para llevarlo de una mejor manera a esas zonas rurales. Por eso es que el Ministerio, tal vez un poco tarde, pero mejor tarde que nunca, ha planteado el modelo integral de atención en salud, que trata de partir desde la oferta e irse hacia la demanda. De pronto en las ciudades tiene sentido el modelo como está concebido, empezando por la demanda, la oferta ya está allí. Y es organizar esa oferta preexistente en forma de redes y agenciar al usuario, labor de la CPS. Ese no es el desafío, ese no es, no puede ser el desafío en las zonas rurales. Entonces hemos planteado y empezamos con el departamento del Guaynía, un modelo en el cual empezamos desde la oferta, esto es decimos, ¿cuáles son los servicios, el portafolio de servicios que tiene que tener el hospital, que es un hospital público, en la capital de un departamento como el Guaynía o el Putumayo, o la zona… el Andén Pacífico, los tres municipios del Pacífico, el departamento del Cauca, por ejemplo. ¿Dónde van a estar los hospitales? ¿Dónde van a estar los centros de salud? ¿Dónde van a estar los puestos de salud? ¿Cómo se va a llegar allí? ¿Cuál es la dotación de cada uno? ¿Cuál es el talento humano que se necesita? ¿Y cuánto vale eso? Y si eso vale más que lo que el sistema ha dispuesto en términos de las unidades de pago por capitación de las personas que allí residen, tenemos que tener un subsidio de oferta permanente, que era anatema hasta hace poco tiempo en la concepción más radical y fundamental. Tenemos que dejar atrás ya de suelo de la ley 100 de la ley 100 de la ley 100. Y tener un solo asegurador, tener un solo operador de esa red que es necesario. Y llevar algunos de los recursos que se impone en el país, por ejemplo, el sistema general de regalías a dotar esos centros de la ley 100. Y en algunos casos, en Guaidía, es uno de ellos traer la medicina tradicional y hacerlo de forma participativa. Y afianzar la atención primaria de salud, porque la atención no puede estar libre de los ciudadanos, tiene que ser extranjada en caso por prohibición, por la dispersión de la población. Es este ejercicio en el que ha estado el Ministerio, centrado en los últimos dos años y medio, y lo que el Ministerio de Salud y Protección Social quiere ofrecerle al país con una nueva versión de la paz. Para hacer realidad esta idea que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud, de que la salud sea un frente para la paz. Sin retórica y sin gran dilucencia, eso es porque la salud sea un frente para la paz. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.